que tal mis amigos como están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros estamos de fibra y la aventura nos trae acá por milan así que quédate en este vídeo que te vamos a empezar a platicar cómo moverte que conocer dentro de esta ciudad muy bonita aquí en italia así que la aventura nos trae por acá vamos a darle sean bienvenidos a este vídeo y quédense que les vamos a estar platicando todos los tips amigos vamos a empezar a movernos aquí por lo que es milán en este puesto de periódicos así como lo ven ustedes de sencillo venden este tipo de tarjetas estas tarjetas son las del transporte el atm esta tarjeta que nosotros acabamos de comprar nos dura 72 horas hay de diferentes precios hay para un viaje por todo un día y esta que es la más grande que es por tres días cuesta 17 euros más aparte 1.50 de tu tarjeta y con eso vas a poder utilizar lo que son los tranvías el tren y el metro así que tú vas a tener tres días de transportación acá por milán la aventura acá nos va a traer por unos cuantos días así que vamos aquí a nuestra primera parada para ir al centro de milán milano central para podernos mover y conocer los lugares emblemáticos de esta ciudad ya les estaremos platicando ahí más tips para que ustedes se puedan mover cuando anden por esta ciudad de italia pues ya estamos utilizando aquí nuestro primer tranvía este nos va a llevar al centro ustedes con la tarjeta que les enseñe podrán utilizarlo sin ningún problema así que en unos cuantos minutos vamos a estar llegando una vez que ustedes suben al tranvía este tipo de checadores van a poder poner ahí lo que es su tarjeta que es este PASCA al tocar ahí ustedes van a verificar que tiene crédito y que van a poder utilizarlo así que esta es la forma más sencilla de utilizar acá el transporte dentro de lo que es milán estos son los tranvías ya la aventura nos va a llevar también por estaciones del metro a utilizar lo que es el tren cuando vayamos a salir a algún otro lugar más lejos a alguna otra ciudad para utilizar lo que son sus aeropuertos así que pues vámonos al centro y a seguir disfrutando de esta aventura ya estamos llegando aquí al centro y si tú también te quieres mover el metro esta estación Sotopaso así están marcadas aquí los metros con estas semigrandotas en rojo una vez que nosotros nos transportamos en nuestras vías también lo puedes hacer tú el metro depende de donde tú estés hospedado y esa estación como ustedes la vieron ahí es la que te va a llevar aquí a lo que es el centro de Milán el Milano central donde vas a poder empezar a conocer sus lugares emblemáticos la catedral el duomo y todos estos lugares a los que hoy los estamos llevando con nosotros para que ustedes conozcan aprendan a moverse desde aquí ustedes pueden salir del metro de esta estación que es también la duomo y empezar a conocer lo que es el centro de Milán Música 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 Pues ya estamos llegando aquí al metro nosotros ahorita vamos a ir a Milano centrales que es la estación de trenes más antigua y como les había dicho aquí bueno con nuestra tarjeta nosotros podemos ingresar también a este transporte y poderlo hacer válido durante todos los viajes que queramos hacer durante tres días así de fácil y sencillo te puedes tú mover con esta tarjeta que les había dicho la ATM tranvías trenes autobuses lo vas a poder hacer aquí nosotros podemos checar lo que es el mapa estas son las líneas que tiene este metro de milano nosotros ahorita estamos aquí en esta en la estación conciliaciones de la línea roja vamos a transbordar a lo que es duomo para poder subir a lo que es central aquí vamos a ir nosotros a la central para conocer la central más antigua que tiene aquí milan en sus transportes de trenes así que pues ya tenemos que checar bien para qué dirección para qué dirección vamos y así ustedes poderse mover les decía aquí estamos en conciliaciones y vamos a subir a duomo una dos tres cuatro estaciones y vamos a estar llegando a nuestro primer destino para poder transbordar ya estamos llegando aquí a los andenes este es donde nosotros vamos a tomar nuestro metro y así de sencillo poderse mover acá por milan sinceramente es una ciudad muy grande nosotros les estamos enseñando ahorita cómo moverse por los lugares más céntricos así que pues vamos a llegar a milano central por metro también puedes transbordar en diferentes estaciones diferentes lugares a donde tú quieras visitar una vez que ya hayas chequeado el mapa de esta ciudad y en base a eso pues ya tú tendrás la decisión de qué lugares visitar ya estamos llegando aquí a duomo nosotros tenemos que transbordar para la línea 3 para la línea 3 que es esta de aquí lo que es la amarilla así que empecemos lo que es el transborde para ir a centrales y así es como ustedes se pueden mover dentro de aquí del metro de milan utilizando su misma tarjeta relativamente aquí todo cuesta dos euros el viaje pero como les decía con su tarjeta ustedes podrán utilizarla por día o por tres días nosotros estaremos aquí varios días así que vamos a traerles más videos con más lugares que visitar los transbordes si ustedes se dan cuenta ya empieza a ser de color amarillo del color que es la línea pues en esta vamos a transbordar así sucesivamente si vas a transbordar en la línea roja las bardas están pintadas de rojo la verde así y pues ahorita en la amarilla es así como nosotros vamos a transbordar para ir a la estación más antigua de trenes de aquí de milan pues aquí ya estamos por llegar a lo que es central fc también aquí vamos a ir unas cuatro estaciones así es como tú te puedes mover también aquí en el metro de milan ahí está el mapa sinceramente son unas cuantas líneas en algunas tienes transborde y en busca de los lugares emblemáticos que tú tengas ahí en tu lista bien puedes checar en qué estaciones de metro o qué estaciones de tranvía tú te puedas utilizar para que pueda ser más fácil y práctico así que nosotros con nuestra tarjeta de 17 euros por tres días podemos subir y bajar las veces que sean necesarias cuando tú estés por acá vamos a seguirle dando que ya estamos por llegar ya Pues mis amigos ya llegamos aquí a lo que es la estación de metro que nosotros estábamos buscando Esperando que te pueda servir todo esto que nosotros estamos compartiendo, algunos tips Así que mis amigos aquí a la salida hay veces que están policías checando que la tarjeta tenga validez Que no te estés metiendo al metro o a lo que son los transportes de a gratis Hay retenes también para que chequen ahí que traigas tú tu boleto o tu tarjeta Y ellos puedan revisar que puedas tú salir, si no te cobran una multa y la multa dice ahí que son como 60 euros Así que hay que tener cuidado, es mejor que tú inviertas en tu tarjeta o en tu ticket que tú vayas a utilizar de algún transporte Algo que también estuvimos viendo aquí ya en el metro es que en el metro están todas estas billeteras Estas máquinas donde te venden ahí ya el ticket, también te pueden vender lo que es la tarjeta En la calle por lo que son los tranvías En todo lo que son los tranvías nosotros ahí nosotros podemos utilizar lo que son los kioscos Para que ahí tú puedas comprar tu tarjeta En caso que vayas a utilizar el metro pues bueno están estas máquinas que también reciben efectivo Reciben tarjeta de crédito y pues bueno aquí estos son los oficiales que te reciben a ti tu tarjeta Para que se den cuenta que hayas pagado Así que mis amigos esta es la manera que tú te puedas mover por acá lo que es Milan En sus transportes y así poder ahorrar y moverte más rápido de lugar en lugar Pues mis amigos es así como tú te puedes mover acá por Milan Esperando que este video te pueda servir No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal En que toques ahí la campanita de notificaciones para un próximo estreno Nosotros vamos a seguir en Milan unos días así que vamos a sacarle provecho Y conocer más lugares de interés De esta forma tú te puedes mover Cuánto vas a pagar depende de ti y los lugares que quieras visitar Suscríbete a nuestro canal Te dejo ahí mis redes sociales por cualquier cosa que tú necesites Recibe un fuerte abrazo, las mejores de las vibras Y vamos a seguir conociendo un poco más antes de partir a lo que son los Balcanes Nos estamos viendo en un próximo video Que estén bien Te dejo ahí Te dejo ahí